La muerte de peces en la cuenca de los ríos Juan Tapao y Batero en Quinchía fue una de las graves denuncias que recibió el director de la CARDER, Julio César Gómez. Por esto, decidió trasladar una comisión de profesionales al lugar de lo sucedido para hacer un seguimiento y análisis para determinar qué causó esta afectación ambiental. Una vez conocimos por parte de la corporación de esas denuncias, nos trasladamos con los técnicos, los geólogos y los biólogos a esos sitios. Entonces, pudimos evidenciar el color y las muertes de los peces. Cogimos material de peces muertos, ya lo mandamos a los laboratorios respectivos para hacer valoración si esa muerte de peces se produjo o por hipoxia, que es falta de oxígeno, o si se produjo por contaminación de esas quebradas con químicos que pueden ser cianuro o mercurio. La corporación inmediatamente procedió a parar en la operación de dos minas que consideramos inicialmente, de acuerdo a los vertimientos que miramos, podían ser la mina Alacranes y la Corpoare, que son dos empresas que tienen, digamos, sus títulos mineros, que tienen los permisos ambientales y creemos que están haciendo una disposición inadecuada de sus vertimientos. En el caso de dos quebradas, al parecer, las tintorerías están virtiendo en el río Tun. La Cárder, como autoridad ambiental, está realizando las investigaciones pertinentes para dar con el culpable de dicha contaminación. Al parecer, se trataría de una tintorería ilegal que no está cumpliendo con sus planes de vertimientos. Es por esto que se presenta el color rojo en el río. Es muy importante hacerle claridad a la opinión pública que el manejo de los vertimientos son responsabilidad de las autoridades locales, o sea, los alcaldes. Pero la autoridad ambiental no puede ser omiciosa ante una queja de esta naturaleza donde vemos que están modificando desde el punto de vista físico-químico sustancialmente ese cuerpo de agua. Nuestros técnicos ya están valorando, estamos revisando en esa zona. Al parecer, pareciera ser que hay una actividad de tintorería ilegal porque las que hemos revisado, que conocemos desde el punto de vista de la autoridad ambiental, sus planes de vertimientos están ajustados, tienen planta de tratamiento de aguas residuales y sobre todo lo referido al color, que es un condicionante que nosotros debemos de controlar. La Cárder, como autoridad ambiental, hará los seguimientos a ambos casos. De encontrarse que estos, si están afectando al medio ambiente, se les hará el respectivo sellamiento y las multas correspondientes. Lo que vamos a hacer es parar la operación, ellos ya no pueden estar virtiendo, vamos a revisar primero cuáles son los químicos que están alterando, cuáles son los condicionantes de daño, para nosotros ya, con los dañinos, pasar a organizar un plan de contingencia y un plan de recuperación y de sanción ambiental.